Y noticia de última hora, ha muerto Manolo Sanchis Padre a los 79 años, fue jugador del Real Madrid de los Yeye, ganó cuatro ligas y levantó la sexta Copa de Europa para el Real Madrid. Y en estos momentos el Barça va ganando con un gol de Messi, veremos todos los goles en Estudio Estadio a partir de las 11 menos 20 de la noche. Gracias chicos, que descanséis, hasta mañana. Y nosotros nos vamos, les dejamos, ya saben, como cada sábado con el tiempo y también con el programa que viene después, con informe semanal. Pasen una buena noche y soñada. Pasen una buena noche. Pasen una buena noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos con tiempo inusual para la época del año. Hoy las temperaturas han vuelto a ser prácticamente de primavera, de verano en muchas regiones de España. Cielo poco nuboso, despejado, con más nubes en áreas del extremo norte, sureste, en el estrecho, también en Canarias con calima y en el resto cielo raso, despejado. 31 grados de máxima hoy se han alcanzado en Huelva, en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz, 29 en Tenerife, en Las Palmas, más de 20 en gran parte de las regiones en el norte. Sí que el ambiente está siendo un poco más otoñal, más propio de la época en la que nos encontramos. Por ahora, muy pocos cambios. Continúa el fin de semana con predominio de las altas presiones. De hecho, lo más destacado lo encontramos en el Mediterráneo, con el viento fuerte y el oleaje muy importante que sigue generando, como ven, el aviso amarillo en la Costa Brava. En el Ampurdán hay fuerza 7, oleaje de 3 metros. También se va a notar en Baleares, lo vemos en el modelo claramente. Y también se va a notar, lo vemos también en el modelo, en el estrecho, en el Mar del Borán, el viento de Levante, cada vez más intenso, y en Galicia del noreste. Mapa de probabilidad de precipitación de más de medio litro, extremo norte para mañana, sureste, Baleares y en el estrecho. Las cantidades más importantes, sobre todo en el Cantábrico Oriental y en Pitiusas, así como en algunos puntos de la costa del sureste peninsular. En el resto, otra vez continúa el tiempo seco. Destacar también las nieblas, otra vez muy abundantes en los valles del norte, del este y del sureste. Pueden persistir, tengan mucha precaución en la carretera. Como ven, en el resto de las regiones sigue el cielo despejado, aumenta el viento en Canarias y las temperaturas siguen bajando. Aunque ya pueden ver que las máximas siguen siendo muy altas, bajan las mínimas. También bajan un poco las máximas en el sur y en el noroeste, pero otra vez hasta los 29 grados, cerca de los 30, en el caso de Sevilla. Si destacamos las mínimas, por ejemplo, en Teruel, 0 grados, también cortas en la meseta norte y en el resto seguimos hablando de ambiente en general cálido, a la espera de que cambie un poco el tiempo a partir de la semana que viene. Nada más, muy buena noche.